La Universidad Pública de Navarra ha organizado el curso Búsqueda, Evaluación y Gestión de la Información. Con él aprenderás a expresar correctamente tus necesidades informativas y a identificar las fuentes de información adecuadas. Además, serás capaz de buscar información, datos y contenido en entornos digitales. Sabrás analizar críticamente la información y aprenderás tanto a almacenar y organizar la información digital como a citar y referenciar. Infórmate en unaparra.es